Buenas a todos chicos y chicas, yo os traigo un nuevo video donde voy a hablar sobre mi rutina de mañanas Antes de nada os voy a introducir un poquito lo que viene siendo el tema de las rutinas de mañanas Porque a lo mejor hay gente que no entiende muy bien lo que es esto y para que sirve esto Es importante que por las mañanas hayamos dormido las horas suficientes y hayamos tenido un descanso bastante bueno Para ello es importante que antes de irte a dormir oleas o no uses el móvil, medites o simplemente estés unos 30 minutos tranquilamente antes de irte a dormir Para que si tu cerebro no esté estimulado a la hora de irte a dormir También es muy importante los 30 minutos después de habernos despertado porque en ese tiempo es donde nuestro cuerpo está más dormido Ya que ha estado en un proceso de descanso y debe de activarse Y en mi horario eso lo tocaremos de una forma muy concreta y de manera que activemos el cuerpo lo máximo posible Y para ello lo que vamos a hacer es despertar el cuerpo por la mañana Y yo lo que hago para que mis mañanas sean productivas es haber dormido unas 8 horas para que mi cuerpo esté lo máximo recargado de energía posible También lo que hago es despertarme con música de mi playlist que tenéis en la descripción que es sobre todo para motivación En serio, todas las personas que la han probado les ha encantado Así que ya sabes, simplemente dale click al link de abajo y escucha mi playlist También es muy importante que cuando nos despertemos nos lavemos bien la boca Ya que una higiene vocal es imprescindible en la vida de cualquier humano Para ello yo tengo un método que si os interesa en próximos vídeos os lo puedo traer Así que dejad un pedazo de like y un comentario para que yo os traiga ese método al canal También es muy importante que activemos de forma consciente el cuerpo Y para eso el yoga es la clave He incluido el yoga en mi rutina de mañanas porque antes no lo hacía Sabía de su existencia pero no sabía si iba conmigo He estado testeándola y la verdad que el yoga por las mañanas va muy bien para despertar todas las articulaciones de tu cuerpo y el cuerpo en sí Lo que suelo hacer y os recomiendo 100% es poneros un pequeño objetivo con el que estéis seguros que vais a poder hacer durante el día Y de esa forma si acabáis el día y habéis completado ese pequeño objetivo que os habéis puesto por la mañana Notaréis que el día se os ha hecho tres veces más productivo de la norma Con tan solo poneros un objetivo así que ya os digo probadlo poner cualquier objetivo lo más mínimo que sea lo conseguís a final del día Y os sentiréis muchísimo mejor También una cosa muy importante en mi vida y en la de muchas personas que me estaréis viendo que sois estudiantes es hacer las tareas del instituto Por ello dedico una pequeña parte por la mañana a hacer aquellas tareas que me han quedado pendientes o que quiero avanzar de próximos días Y si en ese tiempo no tengo tareas lo que hago es ponerme tareas que yo sepa que tengo que hacer Y de esa forma aprovechar ese tiempo lo máximo posible Que ya os digo son como unos 45 minutos o inclusive una hora Y finalmente lo que hago antes de irme al instituto es beberme dos vasos de agua para activar finalmente el cuerpo con la última carga Ya os digo esta rutina de mañanas es simplemente para días entre semanas ya que soy estudiante y debo de ir al instituto Pero para fines de semana que si os interesa mucho este tema os lo puedo traer en próximos vídeos Tengo una rutina totalmente diferente que llega desde 5 y media de la mañana que me despierto hasta 12 del mediodía Así que ya sabes si te interesa muchísimo este tema déjame un pedazo de like que yo lo vea Y os preguntaréis ¿Por qué decidiste que esta fuese tu rutina? Pues la verdad que a mí me gusta vivir muchas experiencias durante el día y sobre todo que sean nuevas cada día Que cada día sienta que es un día diferente a los demás No sé si a algunos de vosotras os pasará pero a mí la verdad que siempre me ha pasado desde que era pequeño También decidí hacerme esta rutina porque antes no tenía rutina Me despertaba a cualquier hora que me tuviese que despertar me cambiaba y me iba directamente al instituto Eso para mí era muy poco productivo y cuando me di cuenta dije esto tengo que cambiar Así que si ese es tu caso la verdad que te lo recomiendo 100% De verdad si no tienes una rutina de mañanas y te despertas por despertar Te aseguro que hacerte una rutina es lo mejor que puedes hacer Vas a productivizar tu día lo máximo posible También es muy importante vivir las primeras horas del día Para mí por ejemplo a las 5 y media es una hora ideal ya que tengo una hora antes de que salga el sol Y en esa hora hago un montón de cosas Para gente que necesite a lo mejor levantarse a las 6, 6 y media Porque su cuerpo no está adaptado Entonces obviamente no hay que empezar de golpes Sino que hay que ir progresivamente hasta llegar a tu hora ideal Porque aquí no le ha pasado que se despierta Abre la presiona y hay un sol que parece eso que has visto a Jesús También hay un punto que es muy crucial en mi rutina Que es levantarme a las 5 y media de la mañana Donde casi nadie se ha levantado Y para mí eso es muy productivo porque eso quiere decir que estoy despierto, activo Y haciendo cosas mucho antes que la resta de los humanos Y es un vídeo bastante corto Pero simplemente es para ver cómo puedes productivizar tus mañanas siendo un estudiante Y poder aprovechar el máximo de tiempo posible Te aviso, si este vídeo es muy apoyado En próximos vídeos os traeré mi rutina de sábados y domingos Que es totalmente diferente y es 400 veces más productiva Y si te ha quedado alguna duda, dímelo en los comentarios Sígueme en Instagram que ahí respondo a todas las personas que me manden mensajes directos con preguntas Y siempre estoy haciendo Instastories preguntando cosas a cualquiera Suscríbete para no perderte ningún vídeo Activa la campanita para que te lleguen notificaciones Y recuerda que cada viernes a las 10 y media hora española Tenemos una visita tú y yo en mi canal Dicho esto, nos vemos